Se conoce como cleptocracia al sistema de gobierno que, en lugar de buscar el bien común, está centrado en el enriquecimiento de sus propios dirigentes, para lo cual aprovecha los recursos públicos. La cleptocracia, por lo tanto, supone la institucionalización de la corrupción y del robo en beneficio de los gobernantes, es decir, de los cleptócratas. En una cleptocracia, los gobernantes y las élites afines se dedican a robar de una forma normalizada, hasta tal punto que se produce una institucionalización de la corrupción. En las democracias, teóricamente, la renta y el dinero que se obtiene tras la recaudación de impuestos se reinvierte en forma de servicios públicos. Pero la lógica que sigue una cleptocracia no es exactamente la misma. Es cierto que es imposible robar toda la recaudación de un país, pero sí que se realiza, con el fin de enriquecimiento personal, el saque de una gran parte de recursos a la población. No se puede decir que la cleptocracia sea una forma de gobierno en sí, sino más bien se trata de una característica definitoria del régimen. Es decir, un régimen puede ser autoritario, totalitario, democrático, etc. Diremos que cualquiera de estos regímenes es una cleptocracia, si la corrupción ha llegado a tal punto que se realiza de forma institucionalizada y rutinaria. El país que sufre la cleptocracia con el paso del tiempo cae en declive económico y el consecuente empobrecimiento de su población. Ello, dado que el Estado está al servicio y sometido al saqueo de los gobernantes, las variables económicas tienden a ser negativas. Este tipo de sistema apela al clientelismo, al nepotismo y a otros mecanismos para saquear el Estado. Se entiende por clientelismo la metodología que pone en práctica cualquier persona con poder, como puede ser un gobernante, cuando otorga a otros determinados beneficios con la condición de recibir algo a cambio, especialmente favores, sumisión o apoyo ideológico. En el caso específico de la política, donde suele usarse mucho este término, los candidatos a cargos públicos pueden apoyarse en el clientelismo para, mediante la compra de votos, conseguir su elección. Por otra parte, el nepotismo se define como la preferencia que ciertos funcionarios públicos tienen a la hora de otorgar puestos de trabajo, ya que escogen a sus seres allegados, como pueden ser sus familiares y amigos, sin que importe si poseen las actitudes necesarias. En países donde no reina la tlectocracia, el nepotismo es considerado una forma de corrupción. La meritocracia no existe para nada cuando reina la tlectocracia. A toda tlectocracia le son muy comunes una serie de características. Las élites gubernamentales y económicas del país se dedican a sustraer el dinero público, es decir, a robar. El robo se realiza desviando los fondos a otros países para evitar ser descubiertos por sus propios conciudadanos. También otra parte de esos dineros del presupuesto nacional lo invierten principalmente en programas de subsidio social, ganando así el favor de las clases menos favorecidas, más vulnerables y por ende más manipulables. Los impuestos suelen ser elevados o se hacen nuevos impuestos, durante el periodo gubernamental en el que prime la tlectocracia, para así poder sustraer una mayor cantidad de recursos. La corrupción está institucionalizada, es decir, se practica regularmente y forma parte del funcionamiento normal del régimen. También existe gran impunidad de quienes sustraen los fondos. Esto se debe a que el poder ejecutivo ejerce un férreo control sobre el poder judicial. Se usa la figura del testaferro. Todas estas operaciones ilegales se realizan mediante un testaferro. Esta persona presta su identidad natural o jurídica y es quien cobra una comisión por poner a su nombre todas estas transacciones que han sido puestas a su nombre. También existe en la tlectocracia la creación de cuentas en paraísos fiscales, evitando el control y ocultando el origen y destinación de hechos recursos. La tlectocracia se vale de todas las herramientas y formas en las que se manifiesta la corrupción política. Malversación. Es el delito más ilustrador de lo que significa la corrupción. Se refiere a la apropiación indebida de fondos que no pertenecen a quien los sustrae. Prevaricación. Se refiere a dictar sentencias judiciales no ajustadas a la ley a sabiendas de ello. Cohecho. Es el soborno de los funcionarios y administradores públicos. Tráfico de influencias. Consiste en obtener beneficios a través de las relaciones personales que se tienen con el poder. Se dan favorecimientos por el amiguismo. Como vemos, en una tlectocracia todas las formas posibles en las que se manifiesta la corrupción están presentes, ya que la justicia está controlada y subordinada a las órdenes del ejecutivo de turno, dando así vía libre al saqueo del país y de las instituciones. Aunque en todos los sistemas de gobierno se pueden registrar hechos de corrupción y acciones ilegales, lo que distingue a la tlectocracia es la extensión de estas prácticas a todos los ámbitos y niveles como esencia del régimen. Esta particularidad garantiza la impunidad, ya que no hay sector del poder que esté exento del delito. Lo que en palabras castiza sería todos están untados o enmermelados. Si el poder ejecutivo controla el poder legislativo y también domina el poder judicial, la tlectocracia puede afianzarse y perpetuarse. Un sistema tan corrompido como el de una tlectocracia suele provocar graves daños al país. El robo y el mal uso del dinero público destruyen la economía, generando desempleo. Los problemas sociales a su vez no son atendidos de manera adecuada por los gobernantes. Así puede verse cómo se multiplican la pobreza, la grogadicción, la delincuencia, entre otros graves flagelos.